Ya, ¿qué tal, eh? Ya empezamos, ya seguimos, porque hoy tenemos un programa que a ti, a ti también, a todos nos va a interesar, porque ¿sabes qué? Todos tenemos un día al año donde da la vuelta al sol para nosotros, sí, nuestro día de cumpleaños. Yo quiero saber si hoy es tu cumpleaños, si en este mes se acaba de ser, cuéntamelo todo. Y para eso yo estoy aquí acompañada de Doris Ortega, que pues vamos a charlar, vamos a hablar de la importancia que es que podamos reconocer que hoy es tu cumpleaños, que no se pierda el motivo, esa frase que a mí me fascina, que me dicen, Pati, ¿por qué dices que no se pierda el motivo? Porque creo que la vida está llena de motivos, y entonces hay que tomarlos, abrazarlos, vivirlos, estar muy contentos, enojarlos, como quiera que sea el momento, es un motivo que nos da esperanza, nos da vida. Y hoy que vamos a hablar de una vuelta al sol, una nueva oportunidad, vamos a hablar de los cumpleaños, qué hacer, cómo vivirlos, qué pasa antes de que sea la fecha, todo, todo, pero yo quiero tu participación para que podamos charlar juntos y saber tú qué onda con ese tema. Mándame un WhatsApp al 3310-190712, o también me puedes hablar a cabina, 3647-1883, 3192-1190, y bueno, Doris, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Pati, encantada, feliz de estar contigo. Oye, tú también cumples años, o ya eres de las que yo ya no cumplo años. No, yo sí, yo sí, me encanta, seguimos cumpliendo, es bueno celebrar la vida. Claro, es celebrar la vida y además yo te voy a dar, te voy a decir un chisme, ya casi es mi cumpleaños y dije, bueno, pues voy a hablar de este tema que nos sirve a todos. Y además tengo un regalo para ti, pero no se vale, participo, o sea, no, a ver, ¿cuándo es tu cumpleaños? Chismeame algo, dime cómo te pones antes de tu cumpleaños, en tu cumpleaños, después de tu cumpleaños, te entra el chip y lo estás feliz de la vida y eres de los que le dices casi, casi un mes antes, oye, el 5 de julio es mi cumpleaños, eh, oye, el 5 de julio es mi cumpleaños, eh, y ¿qué haces tú? O no le dices a nadie, a ver quién se acuerda. Y no lo pongo en Facebook porque los que me van a felicitar son únicamente mis mejores amigos. Entonces, no, no lo voy a poner. ¿Para qué? Para que la gente que me quiere no sea, ay, a ver, bueno, cada quien lo vamos a hacer de forma diferente, pero tengo este regalo para ti, príncipes multicolores y ninguno es azul. Puedes seducir a una de 40, nos dice Mónica Oseguera, así es que ¿quieres? Pues participa con nosotros, únicamente es hashtag en mi cumpleaños yo hago y cuéntanos qué haces, me deprimo, me pongo feliz, o lo que quieras, o también puedes hablar en cabina. Ya están llegando, aquí Miguel Ángel Rodríguez ya está presente. Bueno, pues ya, ya casi te siento aquí frente a mí Miguel Ángel, qué gusto que estés por aquí. Bueno, a ver, vamos a hablar de la psicología de los cumpleaños, ¿no? Porque hay quienes sienten que es algo que se pierde un año o algo que se gana, ¿no? O sea, ¿hacia dónde está tu enfoque? ¿Hacia la vida o hacia la muerte? Pero recuerda que no hay vida sin muerte, ¿no crees? Yo creo que es un año que se gana. Cada año es experiencia y es un año que se gana. Sí, efectivamente es, pues, hacia la muerte, pero pues nacimos, vivimos y morimos. Claro, o sea, nadie nos dijo. Entonces, sí. Nadie nos dijo, la vida dura 70 años, vida igual a estar respirando 70 años. No, vida es el lapso entre que naces y mueres. No sabemos si, híjole, no, tocamos madera, si mañana o dentro de 10 años, 20, más sin embargo, eso es vida y si no la abrazamos, si no la tomamos, pues entonces, ¿a qué? Lo voy a decir, ni modo, ni modo, ¿a qué fregados venimos a la vida? Así es, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos de el día que naciste, fíjate por qué, y además últimamente ya todo el mundo en lugar de decirte feliz cumpleaños, feliz nueva vuelta al sol y no sé qué, porque está comprobado que, y es bellísimo, que el día que tú naciste empieza tu año y el siguiente día, igual al tuyo, al siguiente año, el sol está en la misma posición. Entonces, regresaste a como inició, o sea, si tú ese día te das chance y en la noche también a observar las estrellas, gracias a Dios, aquí en Guadalajara, todavía vemos las estrellas, ¿sí? Y ves, y observas el sol y dices, guau, hace tantos años, X, el número que sea, así estaba, así estaba contemplado, así se veía de cerquita la luna o de lejos, en fin, todo eso y más vamos a hablar, así es que participa aquí con nosotros, yo me voy a un corte, pero regreso rapidísimo, ¿verdad Martín? ¿De volada? Sí, voy y vengo. Ya estamos de regreso, estás, y tú qué onda, noventa y dos, siete, Radio Mujer, bueno, aquí todos cumplimos años, sí, algún día de nuestra vida, algún día del año, pero en este mes, yo sí te voy a presumir, porque gente maravillosa de Radio Mujer cumple años este mes, y voy a empezar por Luzma Limón, cuatro, cuatro de junio, esto quiere decir el martes, ¿eh? Para que no se te olvide felicitarla, ella está en Exitópolis, y bueno, es una mujer maravillosa. Cinco de junio, ¿por qué no decirlo? Yo, sí, yo cumplo el cinco de junio, el seis, Pepe Aldape, el que se encarga que nos pueda seguir, que nos pueda ver en redes, el Community Management de Radio Mujer, y nuestro jefazo Dago cumple el quince. Bueno, pues ya soy un poquito chismosa, ya les conté los cumpleaños, pero yo quiero saber cuáles son los tuyos, porque de eso justo estamos hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la psicología de los cumpleaños? ¿Qué se va viviendo? Y ya te decía, ¿por qué se dice una nueva vuelta al sol? Es porque el día que naciste, y el día que cumples años, la posición solar es exactamente la misma. Entonces, esa es la idea, y yo antes de irme al corte, te comentaba, observa, o sea, imagínate, o sea, hazte como una retrospectiva de hace veinte, veinticinco, treinta, cincuenta años, así estaba el sol, y ya dio una vuelta más para mí. Y bueno, yo con esto, te estoy invitando a que participes para que te ganes el libro de Príncipes Multicolores y Ninguno Azul. Puedes seducir una cuarentona, o de cuarentadiza, no cuarentona, de Mónica Oseguera, lo quieres, pues participa, ya sabes, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce, para que mandes un WhatsApp con el hashtag, yo en mi cumpleaños hago, y cuéntanos qué haces. Aquí conmigo está Doris Ortega. Y bien, entonces, no nada más se trata de la vuelta al sol, también hablábamos de que, ¿qué festejas? ¿Que estás con vida o estás más cerca de la muerte? ¿Quién sabe, no? O aquellas personas que dicen, no, es que yo ya no cumpleaños, yo ya estoy descumpliendo, yo ya me quedé en los veinticinco, treinta, y las crisis, Doris, que se dan, o sea, fíjate, en los cumpleaños, psicológicamente hablando, la primera crisis es de los veinte, que ahorita ya todo, todo se extendió, ya, ya ahorita la de los veintes de antes son los treintas de ahora, ¿no? Donde hay una serie de cambios, te voy a decir, Doris, o sea, a mí, mi crisis así de más fuerte, que decía, auxilio, eran los veinticinco años, me sonaba horrible eso del cuarto del siglo, o sea, decía, o sea, me sonaba así como vejero, no, no, o sea, bueno, ya, ya era mamá, ya estaba casada, ya había terminado una carrera, pero yo decía, no manches, o sea, un cuarto de siglo, a ti, dime, aquí hablamos puras verdades. ¿Qué, qué época? ¿Hubo algún momento que dijeras, chin, que hubiera crisis? Híjole, no. Aquí nadie se va a enterar, te lo prometo. Bueno, crisis como tal, no, sí. Bueno, que te sacaras de onda, así que dijeras. Yo creo que fue los treinta, fue a los treinta. Ya eras treintona. Ya era treintona, ahora como la película, ¿no? Sí. Ya era treintona, tenía a mi hija, y sí, pues, laboralmente hablando, no era, no estaba, no era tan exitosa, entonces yo creo que sí fue los treinta que dices, chin, ya llegué a los, ya el treintón. Sí. Pero, fue de momento, ya, ya, este, pasando el tiempo te das cuenta, cada día, es que cada año hay que celebrar, cada día hay que celebrar. Ay, sí, es ridícula, que a los veinticinco decía, estoy en crisis, pero te voy a decir, es que sí hay, o sea, y tú que me estás escuchando, es completamente normal, de los veinte a los treinta, se dan muchos cambios en tu vida, es cuando te planteas de decir, para dónde voy, qué quiero hacer, posiblemente, apenas voy a empezar una carrera, o tal vez ya la terminé, y mis sueños no están realizándose como quisiera, yo me veía casada, a tal edad, o casado, o no casado, que ahorita es, es maravilloso, los chavos de ahora, porque en mi época, como diría mi abuelita, era como lo que seguía, ¿no? O sea, te tenías que casar, y ahorita ya, yo ya veo que, y perdón las que me están escuchando en mi época, pero muchas, muchas era para salirse de su casa, y ahorita lo padre de los milenians, es que se casan más por convicción, no por, porque así, o sea, porque así es lo que sí. Está establecido. Entonces, esa crisis es fuerte, y, y bueno, aquí también, ¿me están diciendo hay una llamada? Sí, adelante, aquí estoy para ti, ¿quién eres? Hola, muy buen día, Norma. Normita, cuéntamelo todo, por favor. Sí. ¿Qué te pasa en tus cumpleaños? Mira, mira, Pati, le, sí, yo me quedé también, yo me quedé más jovencita, me quedé en los veinticinco, y cumplía veinticinco, y cumplía veinticinco, y cumplía veinticinco, fíjate, desde los veinticinco. ¡Ay! Y ahora dime, ¿qué estás haciendo? ¿Vestejando los dobles? Sí, voy a cumplir este cinco de junio. Tocallita de cumpleaños, Normita. Sí, cuarenta y nueve años. Pues yo cincuenta, pero no le digas a nadie, ¿eh? Sí. Me veo de treinta, ¿verdad, Martín? Y es mes, sí, claro, pero no. Pero le digo, le digo, pues, que que ando hora, dije, no, ¿por qué? Agradecida, porque me siento hora de veras como de veinte, de treinta, la verdad. Sí. Y lo estoy viviendo, lo estoy viviendo así, entonces dije, entonces, ¿por qué lo sufrían desde los veinticinco? Porque a lo mejor me sentía, no sé, viejita, o no sé. Ay, porque estábamos inmaduras, la verdad, dijeron que tú y yo, no sé los demás. Ah, ok. Pero tú y yo sí. Ahora le digo, yo ya estoy organizando mi fiesta, porque siempre lo organizaban mis hijos y mi esposo, y ahora, este, yo soy la que la ando organizando y ando diciéndole a todo mundo que cumplo cuarenta y nueve, hazme un favor. Pues muy bien, yo también, ¿eh? O sea, yo, bueno, yo cumplo un año más, yo te gané por un año, pero felicidades, te mando un muy fuerte abrazo, y disfruta, disfruta tus cuarenta y nueve, que además son maravillosos, según esto que ese año. Sí, siete por siete cuarenta y nueve. Sí, ahorita no salgo embarazada, puedo llegar a mi casa a la hora que quiera, bueno, con mi esposo. Sí. Nos vamos de parranda por ahí también. Ay, Normita, pues qué bueno que estás aquí con nosotros escuchándonos, y felicidades, feliz cumpleaños, te quiero. Igual, también, muchas gracias, bonitas personas, gracias. Gracias. Y bueno, cómo oye esa Normita, le dio igual que yo, yo creo que podría ser por el signo zodiacal, o por el día que nació, que decía, los veinticinco, qué horror. Pero bueno, después de los veinticinco y treinta que te cuestionas la vida, ¿no? O sea, de los veinte, ¿qué tal, eh? Cuando estás llegando ya, ah, no, porque además en esa etapa es, ya todo mundo se empezó a casar. Híjole, mis amigas, eso pega, eh, aunque digan que no, sí, decíamos hace un momento que tal vez en esta época no tanto, pero empiezas a darte cuenta que posiblemente no, no estás en la misma sintonía, o empiezan a llegar a los bebés, eh, de tus amigas, de tus amigos, y, y dónde venían instructivo, cómo le hago ahora para convivir con mis amigas, con sus chamacos, que soy antiniñera, etcétera, etcétera. No son muchas cosas que se van dando. Pero luego llega, eh, otra crisis existencial, ¿sí? Eh, llegan por ahí los cuarentas en los hombres, que ahora son los cincuentas en las mujeres también, donde se cae del forever young, ¿no? Ah, sí. A ver, señoras, yo también voy a cumplir, no se vistan como de veinticinco, o sea, no, o sea, ¿qué tal? Ni señores, ¿qué me dices de un, ay, Clint Eastwood, o un, ¿cómo se llama este guapo, guapo? George Clooney. Ah, bueno. A ver, George Clooney es un forro de señor y se viste como un forro de señor de su edad. Así es. Entonces, hay que ser congruentes, también como mujeres, puedes ser una mujer madura, bellísima, y no necesitas ponerte la mini, 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 ni vestirte como tu hija de veinticinco, ¿sí? Entonces, hay que, eh, portarse, sentirse como desde su edad. Pero vamos a seguir, a seguir festejando la vida, y vámonos con buena música, que José Madero llegó al noventa y dos siete con su tema, nada que me recuerde a ti. Y regresamos a tu programa, ¿y tú qué onda? Voy y vengo. Ya estamos de regreso, aquí, en Y tú qué onda, en el noventa y dos punto siete, en Radio Mujer, estoy recibiendo sus mensajes, porque, además, me encanta, porque están participando, nos están comentando, y les digo, cuéntamelo todo, eh, además, tengo un regalo, más sin embargo, hay quienes me escriben, me dicen sus notas, oye, pero yo solo quiero comentarte, ¿no? Y hay otros que me dicen, sí quiero participar por el libro de Príncipes Multicolores y Ninguno Azul de Mónica Doceguera. Cualquiera que sea tu caso, me fascina que estés aquí conmigo, porque este es tu programa, y estamos hablando de una vuelta al sol, una nueva oportunidad, refiriéndonos a los cumpleaños, ¿qué haces? El hashtag es yo en mi cumpleaños hago, y aquí al lado mío está Doris. Bienvenida nuevamente, Doris, ya estamos, qué caray, a la mitad del programa, pero bueno. Qué rápido. Qué rápido, ¿verdad? Y acá nos dicen, eh, pues yo cada año digo, voy a hacer fiesta, y no hago, solía deprimirme, pero creo que este año ya logré superarlo, vivir mi cumpleaños, agradecida de todo lo vivido. Soy Berta Cepeda, 4 de abril, saludos, excelente programa, yo sí participo. Bertita Cepeda, te mando un beso hermoso, bueno, me iba a decir un beso hermoso, no, un beso hermosa, que tú eres, 4 de abril, y sí, eres una persona espectacular, tengo el gusto de conocerte, y además, creo que he visto cómo ha ido ese cambio, y cómo, pues, vives, deseas vivir, disfrutas la vida. Un abrazo, Berta. Acá también, nos dice, nos mandan un, un feliz sábado, ¿no? Gracias, gracias, acá Maribel Murillo, diecisiete de febrero, nos dice, hashtag, yo en mi cumpleaños, dejo todos los pendientes, y me dejo consentir. Ay, qué rico, ¿verdad, Doris? El otro día platicábamos de, que a veces nos cuesta tanto trabajo recibir. Sí. Ay, te llevan un regalo o algo. Ay, no, qué pena. Sí, eso, y yo creo que, no sé si es generacional o si es de todo mundo. O de creencia. O de creencia, ¿no? O de creencia, ¿no? Porque a fin de cuenta, y más ahorita cuando celebras tu cumpleaños, tu regreso a sol, sí es muy importante aprender a recibir, y si te invitan es dar las gracias, y no, ¿cómo crees? No, es que, qué pena. No, yo pago, ¿no? Sí. No, vamos, te vamos a invitar un café, un desayuno, pero la cumpleaños no paga, ¿no? ¿Cómo creen? Sí. Sí, sí, es este, gracias. Gracias, lo recibo con cariño. Correcto, aprender a recibir cuesta mucho trabajo. Es importantísimo, no te sean aquí. Hola, yo quiero platicarles, pues mi cumpleaños me doy un tiempo para mí, y me gusta recordar lo importante que es mi vida, aunque coma mucho pastel, primero con mis compañeros y luego con mi familia. Soy Rebeca Padilla, ya a veces sigo festejando días después, quisiera participar por el obsequio, claro que participa, participas, Rebe, y qué bueno, o sea, es que deberíamos de festejar día a día, si todos los días festejáramos el estar vivo. Yo soy de esa idea, todos los días es levantarte y no tanto festejar, es celebrar, el celebrar poder, como en mi caso, tomarte una taza de café viendo el amanecer, que cada día es diferente, y el celebrar que puedes caminar, tienes trabajo, tienes familia, yo creo que eso es muy importante. Claro, es, o sea, que todos los días sea, me acuerde de la. Especial. La película, la película de la Alicia en el País de las Maravillas, y, y bueno, cómo festeja, ¿no? O sea, el no cumpleaños. El no cumpleaños. Sí, sí, bueno, me imagino así con el. Con el sombrero. Con el sombrero. Es lo que va a hacer hoy. Acá nos dicen, Miguel Ángel Rodríguez, nos dice, acá, Pati, siempre he tenido curiosidad sobre la carta astral, ¿cómo es? En base a tu fecha de nacimiento, correcto, y nos dicen, acá también, hola, hola, buen día, atentos en sintonía, nos dice el mismo, saludos a todos en cabina, cumplo hasta julio, hasta julio, o sea, a ver, ya, o sea, es el próximo mes. Así es que empieza a preparar tu fiesta, ¿no es cierto? Me doy cinco minutos de reflexión, una pausa para seguir adelante, disfruto con, con gusto las felicitaciones, que eso, o sea, reflexionar, por eso la vuelta al sol. En cuanto a tu pregunta de la carta astral, no tengo ni idea, sé que, porque yo no soy astróloga, tengo una persona que es buenísima, Elena Riebeling, ¿la voy a invitar? Sí, me dice mi productora que la invite a Elena Riebeling, claro que sí, pero tiene que ver con tu, puedo decir cosas, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, según yo, pero bueno, ya le preguntaremos a Elena Riebeling cuando venga, y, y sí, yo sí creo que, que esos momentos de reflexión, o sea, es un año que, que cierras y otro que empieza, entonces, ¿cómo quieres vivir este año ahora? ¿Qué es lo que realmente te propones? ¿Y qué viviste? ¿Qué experiencias? Tú al principio, Doris, decías, es que es todo lo acumulado, todo, o sea, hay que festejar. Hay que festejar y todo, ahora sí que de toda experiencia, sobre todo de las malas, siempre agarrar lo positivo, porque, ay, qué mala suerte tengo, no, no creo, no, hay que agarrar siempre lo bueno, y lo que comentabas también, el, el aceptar tu año, aceptar tu edad, yo, pues, felizmente cumplí 50 y soy la más feliz, porque es otro ciclo, vas por otra experiencia, vas por más experiencias, pero lo que comentaba, el querer mantenerte en los 25, no, que llegas a ser casi, casi igual que tu hija, ya eres más la hija y la hija es la mamá, o la papá, porque también se dan nombres. Sí, 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 los Forever Young. Sí, 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 los Forever Young. Es la dignidad, aceptar la edad con dignidad, eso es lo más bonito. Y ¿sabes qué? Disfrutarla, representarla, vivirla, y eso qué quiere decir, que, que, que te gustes en todos los sentidos, que te arregles, que acorde, yo ponía el ejemplo de, te puedo poner Richard Gere, te puedo poner George Clooney, dígame mujeres también de, bueno, Sofía Loren, ¿qué me dices? No, o sea, está guapa y está. La Jane Fonda. Bueno, la Jane Fonda es una señora de su edad, o sea, me refiero que represente su edad. Sí, claro. Eso, eso hay que tener cuidado. También estamos en la parte de, de crisis, ¿no? El nido vacío, cuando llega, ¿no? Cuando ya no están los hijos, pues también ya no quieres cumplir más años, y ¿sabes qué? Es completamente normal que hay personas que días previos a su cumpleaños están medio depres, y como nos decían por aquí, creo que Bertita, que, ay, es que quiero festejar mi cumpleaños, pero no quiero, y es porque se mueven muchas emociones, muchas cosas que no, que quería que se dieran en este año y no se dieron, muchos sueños, expectativas, ya te he comentado que las expectativas son sumamente tóxicas. Los astrólogos también dicen que los últimos, el último, un mes anterior a tu cumpleaños, no, no inicies nada. Yo no soy astróloga, eh, ojo, así es que no me hagan caso ni la mitad de lo que estoy diciendo, pero lo he leído, tengo amigas, que antes de tu cumpleaños trata de cerrar, en lugar de abrir. De cerrar ciclos. De cerrar ciclos, de, eh, sí, ver cuál, qué pendientes todavía tienen, cuáles, ya déjalos por necedad, ¿no? O sea, ya, ya, o sea, no se hicieron, pero no sigas aferrándote a algo. Que sigue, claro. O ciérralos. Pero esta forma de, de poderlos, eh, de poder cerrar, te da espacio para abrir. Hay una frase, Doris, de Virginia Satir, que es una terapeuta excelente, eh, ella dice, hay que hacer espacio dentro, dentro de nuestro clóset psicológico. Entonces, cuando está lleno de cargas, de cosas inconclusas, de, eh, lápidas ahí de rencores, de tristezas, entonces está saturado, no le entra ni un gancho más de alegría. Sí, y hay que sacarlo, como digo yo, a sacudirse. A sacudirse. Ahí vamos a sacudirnos y que venga lo, lo nuevo. Sí, entonces aprovecha, aprovecha para poder hacer una, una limpia de tu clóset emocional, de qué es lo que hay que sacar y qué cosas puedes emprender en esta nueva vuelta al sol. Proponte, haz proyecto de vida y hazlo, eh, bimestral, semestral, anual, porque eso es un compromiso contigo, no con nadie más. O sea, que te digas, yo quiero llegar a mi tal edad, que es el siguiente año, ¿no? La que tú tengas, y quiero llegar con esto. Acá nos están mandando saludos, Moni, te mandamos un abrazo, y esta canción de Mon, Mon Lafarte, te la oye. Lafarte. Laferte. Bueno, ya es que estoy nerviosa, productora, pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Mon Laferte con sus caderas blancas? Y regresamos. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso, en el último bloque, que no se pierda el motivo, aquí ya está, Luis Gabriel Aguirre, nos va a decir de frecuencia turística, de qué nos va a platicar, porque lo rico de su programa es que de viajes, y nos antoja, o sea, yo me regreso escuchando, le digo, o sea, yo quiero, yo quiero Cuba, yo quiero Canadá, yo quiero, oye. No, pues yo también. ¿Verdad? Me llevas. Y como tú estás hablando de cumpleaños, pues, ¿qué te parece si te das un viaje en este cumpleaños? Y siguen participando, te tengo el libro de príncipes multicolores y ninguno azul. Puedes seducir a una de 40, nos dice, Mónica Oseguera, ¿quieres el libro? Pues, mándanos un hashtag, yo en mi cumpleaños, ¿qué? ¿Te pones triste? ¿Qué haces? ¿Te festejas? O lo que tú digas. Acá nos están mandando felicitaciones para el programa, acá nos dicen, Gris nos dice, hola, excelente programa, un cordial saludo, yo siempre festejo mi cumple, me encanta celebrar un año más de vida, doy gracias a Dios al universo, y vivo lo más feliz que puedo, me encanta cumplir años, quiero participar para el libro, gracias, y ya es del 24 de enero, gracias, Gris, y por supuesto que participas. Entonces, ya vamos como cerrando, ya dijimos que hay gente que dice, ay no, yo no quiero festejar, no me gusta, y ya decíamos que de la psicología de los cumpleaños y la astrología dicen que un mes antes es mes de concluir, de destrucción, dice, no empieces nada, ¿no? Puede haber ese sentimiento de tristeza, ¿no? Es normal, no se asusten. Sí, que a mucha gente le da, mucha gente le deprime, le deprime a cumplir años. Claro, porque quizá se fijan en lo que no han logrado, Doris, no en lo que está por venir, ¿no? O sea, tal vez no tengo el puesto que yo quiero, no estoy ganando lo que yo creía, tal vez no tengo pareja, o sea, en el no hay, y dejan de ver lo que sí hay. Sí, y lo que sí, y lo que hicieron, por poquito que parezca, siempre se ha logrado algo, quizá no es tan tener el puesto, la boda o la pareja, pero yo creo que día a día, algo, algo nuevo tenemos. Sí, y además desde esa riqueza interior y cuando dices, guau, yes, voy a empezar una vuelta más al sol, y cómo la quiero vivir ahora. O sea, haz un alto en el camino, y podemos decir, ya la viví de esta forma, ya perdí mucho tiempo, ya dañé mi cuerpo, ya en el sentido de que estoy más gorda, o fumo, bebo más de masa, ahora cómo quiero vivir esto que no se repite. Fíjate, a veces estamos muy preocupados por el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo se va el tiempo? Yo ya llegué a la edad, y tú me vas a decir, que yo juré que nunca lo voy a decir. Ay, veinte años no es nada. Ay, caray, ya lo dije. Es mucho. Lo dije. O sea, tengo amigas, amigos de hace más de veinte años. O qué tal cuando dices, es que qué rápido se va a dar la vida. La vida. No, no, ya también lo dije. Ya, hasta palomita. Dices, qué horror. Pero, ¿por qué? Qué horror. O sea, si se va rápido, en ese momento hago un alto en el camino, recuerdo esas frases desde mi abuela, desde mis padres. De todo lo que has hecho, claro. Decían, eso, dices, ay, ¿cuál rápido? Si todavía faltan un mesesote para salir de vacaciones. O sea. Disfrútalo. Disfrútalo. Hay una teoría que dicen yo, de eso no sé, pero les voy metiendo el gusanito e investiguenlo, que ya ahorita el tiempo dura menos tiempo, que ya los segundos, ¿la has escuchado? No. Entonces, no vamos a hablar de eso, porque no sabemos. Pero, pero, si dicen que ya no dura igual, o les pasa como a mí, que ya vas creciendo, y se te pasa. Yo creo que es eso, el tiempo se pasa rápido de la manera como lo disfrutes. Si tú lo disfrutas al máximo, si tú disfrutas tu año, tu ciclo al suelo al máximo, por supuesto que se te va a pasar rapidísimo. Si no lo disfrutas y le ves todo negro o partes negras, se te va a pasar lento. Oye, sí, a ver, les voy a meter así como una estocada. ¿Cómo van tus propósitos del año? ¿Ya te diste cuenta que ya estás a la mitad del 2019? Estamos el primero de junio, o sea, ya llegamos, ya no te deprimas. Pero ya. Ya va a ser navidad. Ya va a ser navidad, sí, o sea, ya va a llegar septiembre, ya seguramente en las tiendas departamentales, ¿verdad? Ya están las coronas de navidad. Halloween primero. Sí, pero no, son capaces. Entonces, yo quiero que vayamos concluyendo en esto, ¿no? O sea, cómo poder dar esta nueva vuelta al sol y hacerla y vivirla como una nueva oportunidad. Yo creo que nada más sonreír y abrir los brazos a lo que venga y recibirlo y sobre todo celebrarlo. Bueno, ya hasta quiero cantar la de abre tus brazos fuertes a la vida. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva y todas estas canciones. Ahí van a decir, esta señora ya ya dijo su edad con Napoleón. Pues sí, ni moto. Pero sí es cierto, abrirte a la vida. Abrirte a la vida. Sí estar pendiente que sí nos vamos a morir, o sea, es inevitable. Claro. Pero en lugar de estar mirando la muerte como algo que se acaba, mira la vida y disfrútala porque sí se acaba. Así es. O sea, sí tener esa conciencia. No todo es para siempre. Exacto. Esos nuevos proyectos, primero planteate un buen objetivo y un buen objetivo requiere de ciertos puntos. Uno que te lo puedas plantear de términos positivos, no de que este año voy a adelgazar así, ¿no? O dejar de fumar. A ver, no, no. O sea, realmente estás a muy tiempo de hacer un proyecto de vida y con eso te voy a dejar para que vayas, vayas tú viendo cómo le vas a hacer, qué quieres hacer. Entonces, número uno, disfruta tu cumpleaños. Número dos, no pasa nada si te deprimes antes de que sea tu cumpleaños. Número tres, toma la vida desde como agarra los cuernos del toro, ¿no? Vive, disfruta. Número cinco, planteate qué quieres hacer, cómo quieres estar y crea un proyecto que no se quede en un buen propósito. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Loris, que estás aquí, ha sido maravilloso. Gracias. Y que no se pierda el motivo para festejar, aquí seguimos teniendo participación, felicidades por el programa, muy bueno, acá, yo cuando cumplo años hago fiesta y lo ponen en grande, pero yo ya me voy, me voy y necesito una mano santa, aquí tengo una mano santa, no sé si tan santa. Ya rápido, porque yo me tengo que ir, sí. Norma Silva se lleva y bueno, quédate con toda la programación y yo me despido con buena música, él es Maná y Pablo Alborán, con Rayando el Sol. Me voy. ¡Vayán!